qué es lo que mi gente vengo un nuevo vídeo del reto y en este vídeo mi gente vamos a ser oye esto no un vídeo de una partida ni nada por el estilo ni un pvp ni nada 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 de eso solamente le tengo que decir mi gente que estamos haciendo un sorteo un sorteo de dos pases élite los pases élite de octubre este sorteo finaliza cuando yo llegue a los 7000 suscriptores y también les voy a dejar un canal allá abajo que se llama francisco y ti de un amigo mío pasen por allá y denle like y ayudarlo a subir a los 500 suscriptores y así yo estaré dando los ganadores pero primeramente dejen su like aquí un like y una suscripción activa en la campanita porque no le están llegando los vídeos cuando subo un vídeo de marco de 50 y yo quiero que cojan más así que dejen su like ahí y y también suscríbanse al canal de francisco así ustedes están atentos a lo que es a lo que es el canal de nosotros así que mi gente nos vemos en la próxima chao chao y y y y y y y